Hola, me llamo Orianna y vengo de Barcelona. He venido a Briamont, he estado estudiando por un año. Bueno, yo principalmente he venido para aprender inglés y francés y también para aprender un poco más de las diferentes nacionalidades porque aquí en Briamont tenemos como aproximadamente 35 diferentes nacionalidades y bueno, yo he hecho amigos como de todas partes del mundo como por ejemplo, me he hecho amigas chinas, japonesas, turcas, rusas y bueno, también a veces hablamos como de las diferentes culturas y es bastante divertido porque hacen cada cosa que yo no me lo puedo imaginar y después también yo hago cosas que ellas dicen, ¿cómo puedes hacer esto? Pero bueno, y después también, bueno, las clases son muy diferentes de las de España me gustan mucho más, son más pequeñas y el profesor siempre está como por ti y siempre cuando necesitas algo él te puede responder también a veces si fuera de clase le quieres preguntar algo, tienes más dudas y así puedes irle y él siempre estará allí para responder a tus dudas y además son muy simpáticos, siempre es todo como una familia y también hago actividades extraescolares como por ejemplo hago natación y después también hago canto, canto somos un grupo como de 10 chicas y en los días especiales pues cantamos y la gente nos aplaude y bueno, te sientes como importante, es una experiencia divertida y esto es todo, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!